Compañeras. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Sobre la tensión internacional del día de ayer que se manejó que dos personas murieron en Polonia por dos misiles que presuntamente eran de Rusia. Mi pregunta es relacionada porque el canciller Marcelo Ebrard acaba de hacer algunas declaraciones que le preocupaban los bombardios en Ucrania, pero bueno, respecto a este tema, la OTAN ha declarado que no hay ningún indicio de que fueran misiles rusos y que se ha mal informado lamentablemente de que la gente se apresura, mismo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y medios en Polonia justamente, porque no se ha identificado y no hay indicios de que exista un ataque contra un Estado, un país que sea aliado de la OTAN. ¿Cuál sería su opinión, puesto que México todavía sigue en la cumbre del G-20 en Indonesia? Esa sería mi primera pregunta. Bueno, yo pienso que hay que evitar más tensiones en la zona del conflicto y que es indispensable abrir el diálogo para conseguir la paz, que ya no se tarden, porque no hay otra salida. Y desde luego que es la más racional y la más humana el conseguir la paz, el parar la guerra. Y yo estoy convencido de que ya hay una especie de voluntad colectiva, que no había, ya hay un acuerdo no abierto, pero sí interno en muchos países, incluso en gobiernos, de que debe de buscarse el diálogo para la paz. O sea, yo no pienso que tarde mucho ese momento y lo que hay que hacer es que se logre pronto. No veo que escale el conflicto, que se agrave, no, siento que ya va a ir descendiendo la confrontación y se va hacia la paz. De todas maneras todavía hay, como en todo, los más bélicos, los más irracionales que quieren que continúe esa guerra, pero ya no hay acuerdo. Yo no voy a decir consenso, porque eso nunca ha habido en este tema tan delicado, pero ya no hay acuerdo. Si se le pregunta a los pueblos de Europa, estoy seguro que la mayoría de los europeos estaría a favor de conseguir el diálogo para la paz, incluso los gobiernos. Entonces, yo pienso que por más que se quiera mantener la confrontación ya no hay condiciones, afortunadamente, y México va a seguir manteniendo su postura en favor de la paz, de la solución pacífica, a esa controversia, a ese enfrentamiento. Esa es la postura de México. Neutralidad. Me decían ayer que se votó en la ONU para que Rusia pague los daños ocasionados a Ucrania y que México votó por eso. Es una decisión de la embajada de México en Estados Unidos. Yo no puedo estar pendiente de todo o que me pregunten todo o me consulten todo. Hay libertades, pero el titular del Ejecutivo en México, que es el que, de acuerdo a la Constitución, tiene a su cargo la política exterior, sostiene que en este conflicto nuestra postura es la de la paz y la neutralidad. Muchas gracias, señor presidente.